Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ciclismo sonsoneño que en el Encuentro Departamental de Escuelas en el municipio de San Vicente Ferrer se destacó como siempre con nuestros ciclistas. De nuevo el ciclismo local realizó una destacada representación en Encuentro Departamental de Escuelas en el municipio de San Vicente Ferrer, Oriente Antioqueño. Bueno, sí, en el Encuentro Departamental de Escuelas en el municipio de San Vicente Ferrer, eso fue ahorita el 17 de este mes, obteniendo en la categoría juvenil el subcampeonato con la joven infantil Sara Trujillo. Se hizo una buena presentación, esto demostrando que esta joven está avanzando demasiado, ya sus rivales están ahí un poquito atrás, ya superado a muchas. Y en las otras categorías sí contamos con un poquito de mala suerte, ya que por ejemplo con Yaleza que se estaba disputando la carrera, en la última vuelta sufrió un percance mecánico, un pinchazo, y entonces quedó fuera de la carrera. Y otros dos jóvenes en las categorías también infantil que sufrieron caídas, pero en realidad pues fue excelentes resultados con este subcampeonato de Sara. Muy feliz la verdad de haber terminado pues con los encuentros de escuelas, con tan buenos resultados, técnicamente haber acabado el año así, y feliz porque se nota el avance, el progreso que está hoy teniendo, porque ya pues pasamos a lograr el subcampeonato. De igual forma, Sonsón recibió la buena noticia de la clasificación de Yalexa Valentina Marín Guarín a competencia nacional tras lograr los puntos requeridos para el evento. Una noticia que hasta hoy me entero, pues ya habían unos rumores, pero no había nada confirmado, me acaban de dar hoy la noticia de que esta joven Yaleza clasificó a los Juegos Súperate, estos son los intercolegiados, ya los nacionales, esto es en la ciudad de Cali a mediados de noviembre, como sabemos ella estuvo participando en las finales departamentales que fueron hace como 20 días en la ciudad de Medellín, ella allí obtuvo dos medallas de plata y una de brance en esos finales intercolegiados, esto le sirvió para clasificar a los nacionales Súperate. Por su parte, Sara Trujillo espera finalizar muy bien sus competencias del 2022, para proyectar de buena manera el 2023. Este año, con la ayuda de ellos, que también tenemos la final de Juegos Departamentales, también terminarlos con muy buenos resultados, y ya el año entrante, que ya pasa a la categoría prejuvenil, tratar de empezar el año con buenos resultados, e ir acumulando puntos también para las carreras y las puertas que se abren en esta categoría. Gracias. Gracias.